Hola amigos, mi nombre es José Fernando Cuello, maestro de acordeón de Notanota.com y queremos darles la bienvenida a un nuevo videotutorial. En esta ocasión queremos compartirles la introducción de una canción conocida por todos ustedes. Se llama Así me hizo Dios, de la autoría de Fabián Corrales, grabada por Diomedes Díaz e interpretada en el acordeón por Iván Zuleta, y dice así. Debemos tener en cuenta que esta canción fue grabada en la tonalidad de Re Mayor, en un acordeón que tiene Mi, La, Re. En esta ocasión la vamos a interpretar en un Do, Fa, Si bemol, en la tonalidad de Si bemol de la hilera número 3. Entonces, empezamos. Nos vamos a ubicar en la hilera número 3, la nota 6 y 7, abriendo el fuelle, y luego la nota que está aquí al lado, o sea que sería esta y esta. Pero, vamos a presionar con acento esta nota. Y vamos a hacer una apoyatura con esta. Debería sonar así. El acento va enfocado aquí, pero pasamos por esta, por la primera que mencionamos. Debe sonar así. Así de rápido. Luego de tener claro ya esa técnica, presionamos luego esta, esta sola nota, de nuevo. Una vez más, lento. Luego nos venimos para la nota número 4, de hilera número 3. Y hacemos. De nuevo. Más lento. Y lo que hacemos es que nos vamos regresando. Volvemos a la anterior, la nota individual anterior. Y ya solamente es cuestión de repetirlo. Tres veces. Uno. Dos. Tres. Más rápido. Luego, abrimos la nota número 4 y la nota número 7. Luego cerramos. Abrimos hacia abajo. Y nos regresamos a la anterior cerrando. Sonaría. Una vez más. Y rematamos con. La nota número 5. Y luego. Una vez más. Entonces. Hasta el momento llevamos. Después continuamos con. Presionando. La nota número 4. Y la nota número 6. Y hacemos. Y ahora las notas individuales. Sería. Todo cerrando el fuelle. Y ya es cuestión de repetirlo unas tres veces. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Y continuamos. Después de hacer. Cerramos de nuevo. Abrimos hacia abajo. Cerramos. Y abrimos. O sea que sonaría esa última parte. De nuevo. Y todas las frases serían. Y luego rematamos con esta figura. Que consiste en presionar en la hilera número 2. Las notas. Tres. Cuatro. Y seis. Con los respectivos dedos. Uno. Dos. Y cuatro. El último. Y sonaría la figura. Vamos bajando. En esa misma posición. De nuevo. Más rápido. Porque venimos. Ahora continuamos. Con esta posición. Abriendo el fuelle. Y luego. La nota de arriba. Abriendo. De nuevo. Y después nos venimos para acá. Que por cierto. Esta nota. Suena igual que esta cerrando. Lo vamos a hacer abriendo. Para hacer que todas las notas suenen ligadas. Y vamos a repetirlo. Nos regresamos. Y luego empezamos de nuevo. O sea que sonaría. Una vez más. Lento. Y sería. A una velocidad normal. Y rematamos. Cerramos. Cerramos. Abrimos. Y cerramos. En posiciones de décimas. O sea que llevamos. Ahora continuamos con la parte del sabor. Nos ubicamos en la nota número 3. Con su décima. Que es la nota número 7. Cerrando el fuelle. Y vamos a hacer. Cerrando. Y seguimos bajando. Y nos regresamos. Última vez. Más rápido sonaría. Luego de tenerlo claro. En esta posición de décima también. Una nota más debajo. O sea que sería. Y abrimos. Sonaría así. Luego continuamos abriendo las mismas posiciones. Abrimos aquí. Bajamos. Lo mismo. Y abrimos. Cerramos. Y abrimos. Repito. Y por último le buscamos la salida para darle entrada al cantante. Y hacemos. En hilera de en medio. Cerramos. Estas notas. Y hacemos. Y abrimos acá. Que es la misma cerrando aquí que hicimos. Pero lo hacemos. Sería. Abrimos. 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 De nuevo. Y sonaría esa parte. Y finalizamos con. Acá. O sea que sería. Toda la canción sonaría de la siguiente manera. ¡Viva! Ahora voy a hacer lo mismo pero aplicando los bajos y sonaría... Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, esperamos que nuestro tutorial les haya sido de mucha ayuda, recuerden que todos los sábados estaremos subiendo nuevo contenido a nuestro canal, también queremos invitarlos a que nos visiten a nuestra página web www.notanota.com en la cual podrán encontrar tutoriales, cursos y recursos que podrán aprender desde la comodidad de su hogar, y recuerden que con Notanota, aprender es una nota.